Sin duda Vicente Fernández se convirtió en uno de los intérpretes mexicanos más reconocidos y de la misma manera se fueron conociendo muchos aspectos de su vida personal. Durante su matrimonio con Doña Cuquita, tuvo tres hijos varones, Vicente, Junior, Gerardo y Alejandro. Sin embargo, llamaba la atención en el público que en sus fotos familiares aparecía la Alejandra Fernández, la hija adoptiva del matrimonio de la cual poco se conocía. Alejandra es hija biológica de la cuñada de la intérprete, es decir, de una hermana de Doña Cuquita, de nombre Gloria Barca Villaseñor. En una entrevista al charro de Buentitán, indicó que la joven llegó a su vida cuando tan solo tenía 40 días de nacida y su cuñada fue a uno de sus cumpleaños cuando vivía en Guadalajara y les dejó a la menor. La familia Fernández la recibió con mucho cariño y creció como otra más de ellos, pero al cumplir los cuatro años de edad, su mamá volvió a aparecer en su vida, llevándosela a vivir con ella. El hecho de haberla separado de Vicente Fernández y Doña Cuquita trajo demasiados problemas para Alejandra y es por ello que su mamá biológica decidió devolverla. A pesar de compartir con ellos, Alejandra Fernández decidió mantenerse en un perfil bajo, convirtiéndose en diseñadora de modas y en el 2014 contrajo matrimonio. Acerca de lo anterior, el charro de Buentitán comentaba, En aquella ocasión fue el mismo Vicente Fernández quien la llevó al altar y en la actualidad se desconoce sobre la vida amorosa de esta mujer. ¿Qué piensas de la hija del cantante? Déjanos tus comentarios.